Quisiera ser Y poderte mirar todos los días Es lo que más deseo Que no daría Por retenerte a mi lado cada día Haré un millón de tonterías Más con disfraz me pondría Por ti lo haría Que no daría Si te estuviera junto a mí Eres el hombre más feliz Muy feliz Que no daría Quisiera ser Un avioncito de papel para poder volar Y entrar por tu ventana Y asimilar Que soy el dueño de tus sueños Y quisiera ser El espejo donde cada mañana te maquillas Y poderte mirar todos los días Es lo que más deseo Que no daría Por retenerte a mi lado cada día Haré un millón de tonterías Más con disfraz me pondría Por ti lo haría Que no daría Si te estuviera junto a mí Eres el hombre más feliz Muy feliz Que no daría ¡Suscríbete al canal! Gracias.